a todos los participantes. Gracias por acudir a nuestra segunda sesión del ciclo de transformación personas, organizaciones y transformación digital que hemos organizado en EUD Business School junto con Jean Group, una de las consultoras de gestión empresarial y de personas más importantes en Latinoamérica y que en algunos países inclusive tiene un amplio recorrido tanto respecto a los proyectos que hace como a la impronta que está dejando con su trabajo. Tengo que nuevamente dar las gracias a Javier Peláez, director general para España y Portugal de Jean Group, el que tenga esta disponibilidad de tiempos para compartir con nosotros su experiencia y sus puntos de vista, todo lo que tiene que ver con esta realidad que vivimos, las personas que nos dedicamos a la empresa en general y a la gestión de personas en particular y la sesión de hoy más interesante no puede ser, manejo experto de LinkedIn para el empleo de unos negocios. Sin más preámbulos, Javier, muchísimas gracias. Este, como siempre, un gusto estar contigo, estar con todos nuestros alumnos y ya sabéis, preguntas, dudas, inquietudes por el chat, las iremos respondiendo al final y si en cualquier caso queréis ampliar un poco más, ya tenéis mi correo electrónico paolo.lombardo.es y con gusto yo puedo trasladar sin ningún problema la pregunta, Javier. Todo tuyo y bienvenido. Muy bien, Paolo, pues de nuevo muchas gracias a EUD Business School por apostar otra vez por mí en este ciclo de conferencias que hoy, bueno, pues en la tarde de hoy nos va a ocupar pues nada más y nada menos que la herramienta más importante a mi juicio que existe para el empleo y para la gestión también B2B como es LinkedIn, ¿no? Sin más dilación voy a proceder a compartir la pantalla si les parece, espero que se esté viendo. La verdad es que lo que tengo que avisar a todos ustedes es, bueno, pues lo limitado del tiempo, ¿no? Lo que sí que me comprometo con todos ustedes y así me lo ha asegurado EUD es que si en algún momento entienden que es de interés ampliar, porque se va a hacer corto, ya lo adelanto, pues todas las funcionalidades y todas las ventajas y estrategias que una herramienta como LinkedIn pueda, bueno, pues, pues, ofrecerse, pues efectivamente yo me, bueno, pues también me pongo a su disposición para posteriormente en otra sesión mucho más desarrollada volver a conectarme con ustedes y ampliar esta información. En todo caso, sin más dilación, vamos a intentar hablar de LinkedIn, nada más y nada menos. En el ámbito de empresa y en el ámbito de los recursos humanos, como todo en la vida, hay muchas cosas que son debatibles y otras que no lo son. En este caso me voy a atrever, si me permiten, a decir que el manejo de LinkedIn para el aumento de la empleabilidad para todos nosotros es una de esas cuestiones que no se pueden debatir. Hay que estar sí o sí y evidentemente en función del perfil que uno tenga y los objetivos que maneje, pues será más o menos importante, pero en todo caso es absolutamente importante para los objetivos de empleabilidad que manejamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a intentar rápidamente? Y voy a intentar ser escrupuloso, además, se lo prometo a mis compañeros de UDE con el tiempo, ¿qué voy a intentar hablar hoy? O los puntos que voy a intentar tratar. Bueno, pues vamos a intentar hablar de la marca personal, lo importante que es esto para el empleo, qué es esto de LinkedIn, vamos a hablar de algunos datos de LinkedIn, la importancia de los redes de contactos, cómo crear un buen perfil, cómo gestionar la estrategia dentro de la herramienta LinkedIn, qué, cómo, dónde y cuándo publicar, cómo mejorar mi visibilidad, cómo trabajar ciertos aspectos que seguramente en un manual puedan venir, pero muchos otros seguramente el día a día me ha hecho adquirir a cabo de muchos años como usuario absolutamente asiduo, ¿no? Que soy de LinkedIn en sus dos facetas, ¿no? Como buscador de empleo y como empresario, como referente de la empresa, en este caso como director general de una empresa y que me sirve todos los días para buscar negocio y para buscar candidatos, ¿no? Por lo tanto, vamos a verlo desde las dos vertientes, ¿no? Desde un punto de vista del empleo, como candidato que quiere mejorar sus condiciones o la empleabilidad externa para conseguir un puesto de trabajo y también como responsable de empresas que necesitan, bueno, pues facturar y buscar clientes o convertir esos leads en futuros negocios, ¿no? Por lo tanto, al final de la sesión vamos a intentar ser capaces de conocer de manera precisa la red LinkedIn, sus funcionalidades y servicios, vamos a poder elaborar un perfil de LinkedIn profesional óptimo, vamos a trabajar nuestro networking y marca personal y vamos a ver la importancia que esto tiene, vamos a diseñar estrategias para sacar el máximo partido en el empleo de los negocios a LinkedIn y al final el resultado esperado, como no puede ser de otra forma, pues es lograr elaborar un perfil profesional en LinkedIn en condiciones de calidad, trabajando en nuestra marca personal y profesional y ampliando nuestro networking de calidad y llegando a nuestro público objetivo para aumentar nuestra empleabilidad y las ventas si este fuera uno de los objetivos que manejamos como empresa. Al final, si empezamos ya con el temario, lo primero que debemos de decir, seguramente ustedes han cansado de ver este ICBER cuando les explican cómo está estructurado el mercado de trabajo a nivel mundial, pero concretamente en España, que es el terreno de juego donde nos movemos, pues efectivamente siempre le van a ustedes a explicar este tipo de ICBER, las ofertas visibles y las ofertas ocultas. Las ofertas visibles son aquellas que evidentemente están a un golpe de clic y evidentemente pues a través de las ofertas de internet, de redes sociales, de consultoras de selección, de empresas de trabajo temporal, como puede ser Jim Group, que es la empresa a la que yo represento en este caso como responsable para España y Portugal, a través de las ofertas públicas que aparecen en la administración pública, asociaciones empresariales, sindicatos. Es decir, todos tenemos visibilidad y todos vamos a acudir en igualdad de condiciones a ese tipo de ofertas, ¿no? Pero no hay que olvidar que la mayoría de las ofertas hoy en día que existen, estemos o no estemos en crisis, eso al final es una coyuntura temporal. La mayoría de las ofertas son ofertas ocultas, ¿no? Digamos que no salen a la luz pública y lo que tenemos es que ser lo suficientemente habilidosos para trabajar no solo nuestra marca personal para ser atractivos ahí fuera, que también vamos a hablar mucho de esto porque el LinkedIn tiene mucho que ver con marca personal, sino también trabajar nuestras propias autocandidaturas, la gestión de la base de datos, nuestro networking y por qué no valorar positivamente el autoemplearnos, ¿no? Porque al final, si empezamos con la marca, que es lo primero que tiene que sentar las bases en una clase que se precie de LinkedIn, si empezamos a hablar de marca, tenemos que hablar de cómo se construye la marca, ¿no? Al final, la marca es una mezcla de varios aspectos sobre los cuales tiene que cimentarse el autoconocimiento, evidentemente tengo que saber muy bien quién soy, tiene que haber una estrategia a la hora de moverme, tiene que haber un posicionamiento y sobre todo digital en el mundo en el que vivimos hoy en día, tiene que haber una identidad digital, tiene que haber un networking absolutamente imprescindible para que esta marca sufra, suelta efectos, tiene que haber un proceso de comunicación obviamente para tener esa visibilidad positiva y no negativa, después hablaré de ello, esa visibilidad positiva y por último, una reputación adecuada que me permita tener el acceso a los objetivos marcados en esa estrategia previa y un autoconocimiento que he tenido que elaborar minuciosamente. Cuando hablamos de la marca, tan importante es la marca personal y como la marca de la propia empresa y esto en LinkedIn se ve muy bien porque en LinkedIn hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros trabajamos la marca personal estamos arrastrando directamente a la empresa a la que nosotros representamos, ya sea como técnico, ya sea como auxiliar, ya sea como responsable, da igual el cargo que ostentemos, obviamente cuanto al cargo más importante pues más peso va a tener la marca detrás, o al revés, más daño la vamos a poder hacer a la marca que arrastramos, pero en todo caso siempre tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene para cualquier compañía que nosotros con nuestra propia marca individual le demos la repercusión que merece a nuestros actos, a nuestras publicaciones y a compartir ciertos posts o ciertos comentarios y esto es absolutamente importante. Porque probablemente no seamos famosos, pero siempre tenemos la posibilidad de conectar con gente importante en nuestro sector. Lo importante, lo más importante en una herramienta como LinkedIn, siempre lo repito y no me canso, cuando imparto clases de este tipo a departamentos de ventas para ayudarles a vender y llegar a su público objetivo, siempre les digo lo mismo a los CEOs. Vamos a ver, nosotros no podemos estructurar una estrategia de LinkedIn o de redes sociales en concreto al margen de una estrategia y una coherencia global, por lo tanto siempre tiene que estar marcado si hablamos de una empresa en una estrategia global y uniforme, lógica, coherente, que venga marcada por la propia dirección general y por los departamentos de marketing y de comunicación de la compañía, no puede LinkedIn ni ir por libre. Si lo aplicamos a nuestra parte más individual, a la persona, si lo que queremos es estar encontrando un trabajo adecuado a nuestras condiciones, pues efectivamente también se tiene que trabajar con coherencia y la coherencia es actuar tal y como parece que estamos actuando, es decir, que después cuando se nos vea por fuera en esa imagen 360 que tenemos que dar, que el otro día hablamos un poco de ello, si se acuerdan, efectivamente la coherencia consiste en esto, en que lo que yo estoy haciendo es realmente lo que los demás ven que estoy haciendo y no algo transgiversado, porque entonces estamos siendo poco coherentes y la verdad es que se nos va a delatar enseguida en el mercado y esto tiene que estar basado en una estrategia porque ¿para qué? Para llegar a nuestro público objetivo, ya sea a las empresas que más me gustaría aspirar a trabajar con ellas o ya sea a las empresas a las que me gustaría venderles como empresa o en función de la estrategia y el objetivo que yo persiga, si soy persona individual o soy una empresa. Por lo tanto, es muy importante, yo creo que esto es la parte más importante a la hora de afrontar cualquier red social y en este caso Linkedin. ¿Cuál es mi estrategia? Si soy o no soy coherente y al final hacia qué público objetivo voy en función de la estrategia y mis intereses. Al final, ¿cómo voy a llegar a ser más convincente? Pues de muchas formas distintas, pero sobre todo si hablamos de la monitorización, que tan importante es esto para ver cómo me estoy comportando en la red, lo que tengo que estar es absolutamente muy bien informado. Esto es como cuando voy a hacer una entrevista que hablaremos la semana que viene de entrevistas de trabajo, si no me equivoco, dentro de dos semanas y hablaremos de la importancia de estar bien informado acerca del sector al que quiero dirigirme o el sector al que quiero aspirar. Ya sea como persona individual que aspiro a encontrar un puesto de trabajo en ese sector o ya sea como empresa que pretende facturar y conseguir clientes en un sector muy concreto. Tengo que estar absolutamente bien informado de cuáles son las situaciones que están atravesando esos sectores, los productos que se venden, los servicios, la competencia, los precios, la cadena de suministros, absolutamente de todo, tengo que estar absolutamente informado. Es absolutamente importante. También las recomendaciones, los testimonios y el respaldo de clientes. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Las recomendaciones son otra de esas llaves maestras que abren las puertas del cielo. Las recomendaciones en los países anglosajones siempre han tenido muchísima importancia, en los países latinos cada vez más, hasta el punto de que hoy en día yo creo que tienen un peso de lo más decisivo posible a la hora de tomar una decisión por un candidato u otro. Que varias personas legitimadas puedan hablar bien de un candidato, evidentemente es el espaldarazo necesario e imprescindible para que me decante por un candidato u otro. Por lo tanto, es muy importante en las redes sociales trabajar estas recomendaciones, que saben ustedes que LinkedIn trabaja muy bien y tiene también la opción de poder solicitarlas. Yo les invito, yo tengo 27 recomendaciones, no hace falta tantas, pero sí que trabajan las recomendaciones que son muy importantes. Hay que especializarse. Evidentemente, en Alemania, cuando yo tengo colegas alemanes que cuando les digo que aquí hay carreras como Ingeniería Informática, ellos se llevan las manos a la cabeza y me preguntan otra vez, pero ¿Ingeniería Informática de qué? ¿De móviles? ¿De qué técnica? Y cuando les hablo de que es genérica las carreras muchas veces, pues ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque Europa y el mundo en general va por la especialización. Para especializarse, a pesar de tener esos recursos alternativos que nos permiten ser adaptables y tener una multitud de recursos en situaciones adversas que se nos pueden plantear y saber un poco de todo, no es menos cierto que tenemos que ir a por un nicho. Evidentemente, si voy a matar dos conejos a la vez, se me van a escapar los dos. Pues no dice él, si voy a pegar un tiro a... es un viejo proverbio de cazadores. Pues evidentemente tengo que enfocar muy bien mi tiro para evidentemente saber hacia qué nicho de mercado y qué especialidad es la que manejo de manera sobresaliente. Al final hay que establecer relaciones a través de las redes sociales. Hay que hablar, hay que comentar. Para eso hay que colaborar con otras personas en la red. La marca de la empresa y la marca personal se trabaja efectivamente trabajando este tipo de relaciones. Cuando se habla de referencias, tanto es importante recibirlas como darlas. No olviden ustedes que si yo doy una referencia a una persona que tiene muchísimas visualizaciones o tiene muchísimos seguidores, es muy interesante para mí dar esa referencia positiva en el perfil de la persona. Porque voy a aparecer en un perfil que suele ser muy visitado. Por lo tanto a mí me interesa egoístamente también dar una referencia. Ojo con las referencias porque evidentemente tienen que ser reales. No vaya a ser que hipoteque mi palabra por una persona que después deja mal o me deja en mal lugar. Ser profesional. No hay que hacer spam. Estoy cansado, y seguro que a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, de ver y padecer a personas que están en la red solo para hacer spam, para hacer ventas cruzadas continuamente o ventas directas. A la gente que hace continuamente spam, LinkedIn ya tiene herramientas y algoritmos necesarios para castigarles oportunamente, pero con independencia de eso, la imagen que dejan en lo personal y la imagen que dejan en su empresa es muy negativa. Sí que es cierto que estamos todos para intentar vender o vendernos nosotros mismos para ser buen candidato, pero sin exagerar y sin pasar límites que son peligrosos. El spam está muy penalizado. Ten confianza. No pasa nada por decir lo que uno piensa, siempre que no toque con temas que son realmente en cada país muy delicados. No ha lugar a hablar de política en una red que es profesional o hablar de abortos o hablar de temas que pueden ser mucho más delicados. Lo que hay que hablar es aportando valor y ese valor añadido tiene que estar muy relacionado con el nicho al que yo me dirijo o el público objetivo. Evidentemente, ese es el auténtico valor añadido. Aportar valor en cada comentario, en cada post que yo pueda poner y colocar en la red. ¿Cómo llegar a ser más convincente? Pues evidentemente lo hemos dicho anteriormente. Hay que reunir la información suficiente. Aprende muchísimo del sector a la que te diriges. Evidentemente, si yo lo que quiero es ser un buen director comercial, pues tendré que saber a qué se dedica un director comercial, cuáles son los principales gurúes de mi ámbito y qué empresas están, cuáles son sus funciones diarias, cuál es la formación que arrastran. Tenemos que tener qué es lo que publican continuamente en la red, hacer un seguimiento de esas personas que son referentes en este ámbito en el que a mí me interesa. Hay que organizar el contenido, utilizar mejor el contenido, no ser un desorganizado en este ámbito. Utilizando para ello, pues evidentemente, todas las herramientas gratuitas disponibles, que son muchísimas hoy en día, no tenemos excusa. Y después distribuir toda la información que precisamos. Y hacer un ejercicio, que supongo que ustedes lo hayan hecho, pero en todo caso es un ejercicio imprescindible, que es el denominado Google Journain, que es el buscarse en Google con nombre y apellidos, darle al enter y saber qué sale de nosotros. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que cuando les mando a hacer este ejercicio, tanto en el aula de la universidad como en foros empresarios, realmente se quedan asustados de cómo están reflejados digitalmente y cómo están colocados en Google. Pues temas delicados de temas económicos que deben dinero o temas no deseados de otro índole o fotos no deseadas o que les lleva a páginas y redes sociales que están descubiertas y pueden investigar sobre su vida. Esto es muy peligroso. Por lo tanto, vamos a ver cómo estamos en el Google, en lo denominado Google Journain, y vamos a ver si podemos protegernos aún más. Fíjense que hoy he comido con una noticia que ha salido en el telediario, no sé si lo han visto ustedes, que ha habido un ataque de un cracker a través del método del phishing, en el que la secretaria de dirección ha creído conveniente abonar nueve millones de euros de una farmacéutica creyendo que el que se hacía pasar por su CEO era su CEO y ahora están buscando a la persona que ha vulnerado esta información. Realmente no ha vulnerado nada, sino que la pobre secretaria se ha fiado de que era su CEO, le ha mandado a hacer una transferencia y se ha quedado cino de millones de euros. A la orden del día, cuanta más información demos en las redes sociales, en Google Journain, en el Google, cuando ponen nuestro nombre y apellidos, pues los malos que están ahí fuera, o nuestros reclutadores, que quieren saber más de nosotros, se los vamos a poner en bandeja. Cuidado con nuestra reputación. Porque ejemplos hay muchísimos, y no nos da tiempo hoy, pero podríamos hacer un monotema de una masterclass hablando de cuánta gente y de qué maneras más absolutamente absurdas e idiotas han perdido su trabajo o han perdido su reputación en solo un clic. Hablo del caso de Petsense, hablo del caso de la guardería, hablo del caso del tuit racista de la directora de comunicación de la agencia más importante que hay en Estados Unidos, que habló de que ella se iba a África a viajar y tenía miedo de coger sida y a continuación en un tuit dijo, ah no, que soy blanca, jajaja. Cosas de este tipo que nos parecen canalladas se ven todos los días en Twitter, se ven todos los días en Facebook. En LinkedIn no, porque LinkedIn es una red en la que intentamos estar todos súper perfectos, ¿no? Pero ojo porque los que nos dedicamos a reclutamiento les puedo garantizar que nos metemos, si nos interesa mucho el perfil de cada uno de ustedes y estamos buscando un perfil estratégico para mi compañía, me meto en las redes sociales para ver cómo están ustedes y cuáles son sus principios, sus valores o cuál es la última canallada que han dicho. Por lo tanto, ojo con este tipo de cosas porque aunque no nos da tiempo, he puesto unos casos reales simplemente de gente que ha perdido sus trabajos por simplemente un tuit de 60 caracteres. Ojo con esto. A partir de ahí, pues evidentemente la red de contactos es una de las partes más importantes. La gestión de la red de contactos personales y profesionales es, con diferencia, la mejor de las técnicas de búsqueda de empleo. Y les hablo de mi caso. Yo llevo 17 años de profesión y por ofertas directas de empleo, los proyectos que he tenido, y créanme que ha sido bastantes, incluso yo diría que demasiados, he conseguido muy pocos. La mayoría de las veces me ha llegado por contactos de personas que me han visto, que me han referenciado, o contactos de contactos, o gente que he dejado un buen sabor de boca y me han recomendado el siguiente proyecto. Por lo tanto, ojo con la red de contactos porque, como siempre me gusta a mí decir, aunque no nos lo creamos, a las personas o las organizaciones que dejamos en mal lugar o que realmente parece que no nos importa lo que piensen de nosotros hoy, esas personas dentro de dos o tres o cuatro años, oh Dios mío, aparecen en nuestro camino y son las personas encargadas de abrirnos de nuevo un nuevo proyecto. Por lo tanto, ojo, porque la vida parece que no, pero está interconectada y lo que hay que intentar en la medida de lo posible es dejar buen sabor de boca, siempre que se pueda, en todos los sitios donde esté. Esto es lo más importante. Oportunidades de hacer networking, bueno, pues en todos los sitios, en la universidad, en un equipo de fútbol, en un club social, en cualquier sitio se puede hacer networking, eso no es excusa. Por lo tanto, yo les invito a trabajar este mercado oculto a través del networking. Y después hay otra parte, antes de entrar directamente con LinkedIn, que siempre me gusta destacar, que son las candidaturas espontáneas y cómo crearte tu propio puesto de trabajo. Y les cuento muy rápido, mis últimos dos trabajos, en la universidad que estuve seis años como responsable de recursos humanos, su profesor, como este último, como director general de una multinacional mexicana, que fíjense que poco se parece en un trabajo a otro, en los dos, les aseguro que los puestos me los he creado yo. No existía un puesto para esto. Digamos que yo creé la oferta, hice ver, mediante un informe exhaustivo, en qué les podía aportar valor a esa organización, les convenció, me compraron el proyecto y me incorporé con ellos. Por lo tanto, les invito a cada uno de ustedes que están en búsqueda activa de empleo a que se diseñen sus propios puestos de trabajo, que se creen 20 o 30 empresas o 15 empresas objetivo y vayan viendo y analizando exhaustivamente a qué se dedican y cuáles son sus valores, su cultura, sus principios, su metodología de trabajo, qué tipo de perfiles trabajan dentro y se creen su propio puesto de trabajo. Esto es muy importante. Los contactos hay que mimarles. Hay que mantener siempre actualizados nuestros perfiles. No se puede tener un LinkedIn sin actualizar hace un año porque en todo caso siempre vamos a perder credibilidad y siempre hay que cuidar a los contactos. Esos contactos que en un momento nos han ayudado, no les usamos y les tiramos, sino que siempre hay que hacer un recordatorio, felicitarles un aniversario y preguntarles... Es un tema de educación, es un tema de seguimiento comercial. Al final estamos vendiéndonos nosotros mismos. Lo tenemos que utilizar como si fuesen los propios clientes de una propia empresa. Tenemos que estar siempre pendientes de ellos. ¿De acuerdo? En cuanto a la red de LinkedIn, por citar algunos... Fíjense, esta es una foto de cuando me invitó la CEO de LinkedIn que me quería conocer y fui aquí a las instalaciones que tienen en Madrid, que desde aquí llevan Portugal y España, aquí en la castellana. Y esta es la puerta de entrada, esta foto es mía, de la puerta de entrada de las instalaciones de LinkedIn en España. Son increíbles. Está basado en un interiorismo en el que la luz entra representando la luz del Mediterráneo español. Bueno, es una pasada. Cada nombre de cada sala tiene el nombre de un poeta y un escritor español. Bueno, está muy bien, la verdad. Javier. Sí. Discúlpame, pero creo que hemos perdido porque no se ve la presentación. A ver. ¿Hace mucho de esto? Es que no sé si la voy a poner del principio. ¿No habéis visto nada de nada? Creo que no, porque me han escrito de que no se veía. Vaya, vale. Pues esperaba un segundo. No pasa nada. Pero si escuchas, sí que se ha escuchado, ¿no? Sí, sí. Eso es perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora si puedo compartir, ¿vale? ¿Ahora sí que se ve? Sí. Maravilloso. Fenomenal, Miriam. Gracias. Seguimos. Nada, es que te había escrito, pero digo que no me está leyendo. No, es que yo me meto aquí a tupe y me concentro en aportar lo mejor de mí y ya ni leo. Venga, seguimos. ¿De acuerdo? Simplemente, por recordar lo que hemos venido hablando, ¿vale? Nada, un minuto de diapositivas ya que he hecho la presentación para que las vean ustedes, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de qué es lo que íbamos a tratar hoy, el iceberg de las ofertas visibles ocultas, el proceso de construcción de marca con la estrategia de autoconocimiento, el posicionamiento, la identidad digital, el networking, la comunicación, la visibilidad y, por último, la reputación, la importancia de la marca cuando adentramos en temas como LinkedIn, la coherencia y estrategia, acordarnos de que tenemos que tener una estrategia y una coherencia siempre dirigidos a un público objetivo o un target bien definido hacia el que nos tengamos que dirigir, para LinkedIn es absolutamente esencial, no podemos estar en LinkedIn sin saber qué hacemos ahí, también lo habíamos hablado, las recomendaciones de estar bien informado, de las recomendaciones, de la especialización, de trabajar las referencias, de darlas y recibirlas, de colaborar, de no hacer spam, de tener un valor añadido, también lo habíamos hablado, del Google Your Name, es importantísimo meter nuestro nombre y apellidos en el Google para saber cómo estamos posicionados, también lo habíamos hablado, ejemplos de cómo perder nuestro trabajo en un clic, casos reales como Petsense, la guardería, el tuit racista, la directora de comunicación de la agencia, el Sargenting, de cómo compartir fotos de nuestros recién nacidos o incluso de gente que está embarazada con ecografías que están hoy en día a un nivel brutal en las redes sociales que me parece temerario o una anatomía de ataque de cómo actúan los crackers que les invito a que se lleven las manos a la cabeza con los documentales que existen en YouTube a su disposición para que tengamos todos mucho cuidado de cómo estamos posicionados ahí fuera. Y estamos con la red de contactos, la importancia de la red de contactos, les había contado mi ejemplo personal porque al final yo creo que es muy palpable de lo que nos podemos conseguir con el networking, ¿no? Y lo que estamos ahora es con LinkedIn. Esta es la fotografía de la entrada que les decía que había tenido el orgullo de haber sido invitado. Y está la entrada de LinkedIn en España y en ello estábamos, ¿no? Yo creo que he hecho un resumen rápido con las diapositivas ahora sí. En todo caso, ven que tampoco se han perdido gran cosa. El caso es que me vayan siguiendo el hilo argumental que es de lo que se trata. En cuanto al nacimiento de la red, por hablar de algunos datos de LinkedIn, la empresa se creó en 2003 como una web de empleo. No sé si esto ustedes lo saben. Pero LinkedIn nació para ser un Infojobs o un Job and Talent de la vida. Y realmente cuando vieron que esto no funcionaba tuvieron la habilidad, no es la única empresa que lo ha hecho así, como KH7 que empezó vendiendo electrodomésticos y al final, fíjense a qué se está dedicando siendo una de las principales marcas de desinfección o de limpieza de esas propias lavadoras que ellos diseñaban anteriormente, pues a LinkedIn le pasó una cosa parecida. Empezó como una web de empleo para poco a poco desmarcarse de esa línea en la que no estaba funcionando y convertirse en la red de networking por excelencia. Su modelo de negocio se diversifica entre los ingresos procedentes de las suscripciones de los usuarios, las ventas de publicidad y las licencias de software. El crecimiento en España es absolutamente brutal. Después vamos a ver unos datos actualizados a 2020 para ver un poco la evolución que ha tenido. Bueno, pues Madrid, las universidades, sectores de todos los tipos de IT, de alimentación, de educación, de salud, de ingeniería, de hostelería y de turismo están metidos de lleno cada vez más. Les adelanto que LinkedIn ahora mismo está en un proceso estratégico dentro de la compañía a nivel mundial y concretamente en España en meterse de lleno en administraciones públicas y asociaciones que ahora mismo no lo tienen y universidades que ahora mismo no lo tienen un poquitín de aquella manera y quieren entrar de lleno en ese ámbito porque empresarialmente nadie duda que hoy en día es la herramienta por excelencia. Fíjense, empresas en LinkedIn en 2020 más de 30 millones, puestos de trabajo ofrecidos más de 20 millones, hay 660 millones en todo el mundo, más de 12 millones solo en España, la media de contactos de un usuario de LinkedIn es de 150, pues fíjense estos datos, LinkedIn tiene un alcance de 200 países y territorios, cada segundo LinkedIn recibe dos nuevos miembros, esto es estadística pura, por lo tanto estamos hablando de la gran Big Data B2B, y del empleo sin duda, la Big Data sabemos todos que es Facebook a pesar de que no corren buenos tiempos para la red pero sí que es cierto que sigue siendo la gran Big Data es donde más gente está pero la Big Data del empleo y de los negocios sin duda es LinkedIn y los datos lo demuestran. Las claves de LinkedIn por empezar con la herramienta de lleno en esta media hora que nos queda por delante después por favor me gustaría que tuviesen bien hacerme las preguntas y las dudas que nos vayan surgiendo para que pueda tener sentido esta sesión ¿de acuerdo? Las claves de LinkedIn bueno pues el perfil de LinkedIn vamos a ver ahora con el mío propio si les parece en real voy a compartir mi pantalla por lo tanto vamos a hablar luego de ello LinkedIn nace con la teoría famosa acuñada en la Universidad de Cambridge de los 6 grados evidentemente esa teoría con esta teoría matemática y demostrada científicamente se dice que con 6 grados de nivel de contactos a nivel mundial se puede llegar a conocer a cualquier persona del mundo pero los expertos últimamente están diciendo que esa teoría de los 6 grados ha muerto y que LinkedIn y herramientas como LinkedIn se ha encargado de demostrar que se ha muerto realmente que estaríamos hablando de una teoría de los 3 grados incluso inferior a 3 grados es decir ha habido experimentos reales de costa oeste a este de Estados Unidos o de Francia a Barcelona en el que por 3 movimientos las personas intercambiando esas tarjetas con 2 contactos estratégicos y bien diseñados han conseguido el objetivo de un puesto de trabajo por lo tanto ojo porque los contactos no es que sean importantes sino que los grados se están aminorando y que con 3 grados de calidad puedes llegar a conseguir los objetivos y LinkedIn te ofrece esto y mucho más las funcionalidades lo vamos a ver luego los servicios y productos también y los últimos consejos antes de meternos de lleno en las tripas de LinkedIn que yo creo que todos estamos deseándolo consejos que si me permiten con su permiso yo les voy a citar aquí por un lado hay que comunicar información de valor si nosotros lo que queremos es simplemente visualización vamos a ver cómo los usuarios y la red me va a penalizar no voy a tener ni visualizaciones y no voy a tener los inputs necesarios para darle referencia como se merece a mi marca personal y a mis posts transmitir confianza yo sé que hay seguro que hay algunos de ustedes que les cuesta más que a otros pronunciarse públicamente pero de esto va LinkedIn de esto va la marca y de esto va el networking al final hay que estar presente en esta vida no sé si es triste o justo o injusto pero las cosas son así es decir en esta vida lo que voy a decir me refiero es más importante o tanto o más ser como parecer y hay que tener un equilibrio en estas dos cosas porque cuánta gente hay buena por ahí que si no se sabe que existen nadie va a contar con ellos por lo tanto hay que tener un equilibrio entre no vender humo y ser operativamente bueno pero también hay que estar presente porque si uno no está presente no existe es como las dinámicas de grupo cuando yo hago dinámicas de grupo o roleplaying a los candidatos y hay uno que por no molestar no habla pues yo no le contrato porque no le conozco entonces hay que estar sin querer hay que estar hay que estar presente y hay que bueno aportar valor hay que incluir recomendaciones insisto una vez más la importancia de las recomendaciones mostrar el trabajo que hacemos sin abusar pero sí decir lo que hacemos aportar valor a través de estrategias de marketing en red después hablaremos de los principios SASO que ustedes que alguno habrá de marketing conocerá mejor que yo los servicios los posts o los contenidos que son atractivos que son fáciles de compartir que son evidentemente oportunos porque se publican en el tiempo y forma y en la hora que se debe pues todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de publicar en LinkedIn cada red social tiene su oportunidad como ustedes saben en cuanto a la planificación de estrategias y campañas en LinkedIn pues evidentemente lo decía anteriormente el embudo del marketing digital es bastante claro y seguro que aquí hay expertos ahí que seguramente conozcan esto al dedillo el embudo representa el proceso de guiar a alguien para que actúe ya se trate de comprar un producto apuntarse a un evento o ponerse en contacto con ustedes para una entrevista por un lado está la concienciación por un lado después está el interés después la decisión para por último tomar acción que al final la venta de uno mismo consiste en que alguien al final compre el producto es decir se decante por contactar conmigo para una entrevista de trabajo y después ya entramos en otra fase pero al final es una venta de un producto ¿de qué producto? pues del más importante que tenemos que es el producto de mí mismo al final estamos ante la venta de las ventas que es la venta de mí mismo seguramente seamos capaces de vender un rotulador pero nos cuesta mucho vendernos a nosotros mismos y lo decíamos el otro día lo volveremos a repetir en la entrevista de trabajo de la sesión de diciembre la importancia de venderse a sí mismo para que esta concienciación esta generación de interés se transmita y se genera al final esa acción por parte del comprador que es el empleador los cuatro pilares básicos del marketing que sean contenidos sencillos que se puedan leer fácilmente aquí tenemos un ejemplo de Yasit que yo creo que es bastante sencillo una fotografía un pie de página evidentemente lo visual entra mucho mejor que la letra tiene que ser atractivo por lo tanto las imágenes si son de calidad mucho mejor van a decir mucho más de nosotros y van a ser mucho más sociales se van a poder compartir y se van a hacer mucho más virales y vamos a llegar a mucha más gente si son atractivos y evidentemente tienen que ser oportunos y en esto los que se dedican al marketing digital lo saben perfectamente de hecho ya hay páginas específicas que se dedican concretamente a programar contenidos y publicaciones en función de que red social no es lo mismo publicar en Linkedin que en Facebook en Twitter todos tienen sus horas y todos tienen sus días después si quieren hablamos de esto y por último si ustedes quieren saber cómo están posicionados en el SSI Linkedin es el Social Selling Linkedin es la herramienta que valora tu actividad es decir de forma gratuita ustedes meten en Google SSI Linkedin le dan al Enter y les sale la propia nota que Linkedin te da por determinados puntuaciones y por determinados ratios de qué puntuación tienes tú bueno pues de calidad a la hora de elaborar tu propio perfil está muy bien para testear y ser conscientes de cómo estamos dentro de la propia red les invito a que hagan este ejercicio ya digo que es gratis está dentro de lo que se considera las herramientas de pago de Linkedin pero esta parte Linkedin la tiene liberada para que todo el mundo pueda acceder siempre que tengamos la cuenta de Linkedin abierta lógicamente por lo tanto y por último antes de meternos en Linkedin crear nuestra marca de personal en redes sociales es el primer paso para acceder a nuevas oportunidades de trabajo y conseguir más clientes e incrementar ventas Linkedin nos ayuda a esto sí o sí de acuerdo porque además se lo digo por propia experiencia si me permiten les voy a compartir mi perfil de Linkedin y vamos desgranando bueno pues los pasos de cada uno de los de los apartados que hay que tener pendiente y en cuenta Linkedin aquí tienen ustedes mi perfil Miriam lo estamos viendo ¿verdad? Sí Vale perfecto bueno lo primero que tenemos que ver es las funcionalidades por un lado tenemos el inicio voy a hablar con seguramente muchos de ustedes ya sepan cómo funciona pero mi misión es de forma homogénea hablar como si nadie supese nada el inicio que es como el muro de Facebook digamos en el que todos mis seguidores y contactos van poniendo aquí sus publicaciones puedo ordenarlo por más populares es decir más inputs que han tenido o recientes los últimos que se han creado lo ven por lo tanto es un muro general mi red son todos los contactos que tengo en este caso yo tengo 14.771 pero tengo más de 15.000 seguidores una cosa es contactos y otra cosa son seguidores los contactos necesariamente no pueden superar de 30.000 sea de pago no Linkedin siempre te va a poner ese límite pero los seguidores son eternos hay gente que tiene millones el CEO de Virgin tiene Michael Branson tiene más de un millón y bueno siempre hace contenidos interesantes y personas de relevancia tienen más seguidores que contactos porque contactos ya digo que están limitados en todo caso contactos salvo que tenga un objetivo muy claro con ellos bueno no es necesario puedo sustituirlo por seguidores y lo que hago es seguir su actividad si me interesa mucho su perfil en cuanto al empleo pues evidentemente Linkedin tiene una herramienta que es de empleo en el que te dice si son solicitudes sencillas en el que solo por aplicar comparte mi perfil o solicitudes que te reconduce a la página web para generar tráfico de las empresas en concreto esto va en función de lo que el que publica lo entiende es muy importante tener en cuenta este porcentaje que aparece arriba en el que te dice cómo de bien colocado estás con respecto al resto de candidatos en función de qué competencias y características y formaciones hayas tú alimentado tu perfil y te orienta muy bien para saber cómo compites con el resto de candidatos está bastante bien es una herramienta para colgar ofertas y buscar ofertas por aquí Linkedin la respuesta rotundamente es no Linkedin no nace para esto tiene esto porque bueno evidentemente es una red que también trabaja muchos recursos humanos y nos sirve para saber bueno pues quién es el que publica el anuncio que esto sí que me interesa mucho cuántos contactos en común tengo quiénes trabajan en la misma universidad que yo o en la misma empresa que han trabajado como yo es muy importante en ese sentido para hacer un seguimiento y después a través del networking acercarme poco a poco mediante las invitaciones de contactos para las personas que van a tomar decisión en estas ofertas también puedo solicitar directamente pero digo que Linkedin no es el valor añadido de la red la red nace para crear contactos y de calidad pero no para los anuncios pero bueno está la opción de los anuncios de empleo en el que yo mi propia empresa de vez en cuando creamos anuncios y también trabaja como employer branding nosotros también nos damos a conocer nuestros servicios después tenemos el tema de mensajería en el que efectivamente bueno pues vamos mandando mensajes directos a las personas que son de primer contacto salvo que pague dinero y me convierte en premium como soy yo que tengo una serie de mensajes privados aunque no sean de primer contacto limitados a X me acuerdo que son 10 o 20 si pago más pues tengo más posibilidad de mandar mensajes aunque no los tenga de primer contacto eso es en función del programa que tenga premium o no premium las notificaciones es todo lo que va ocurriendo con mi perfil si me dan like si no me dan like los aniversarios de trabajo los cumpleaños de las personas que sigo todo lo que va sucediendo pues como sucede con Instagram o como sucede con otras redes sociales como Facebook que te va anunciando todo lo importante que va sucediendo en tu red y estas son las funcionalidades en cuanto a mi perfil entramos en mi perfil y vamos viendo varias cosas que son importantes y esto yo creo que es lo más importante que nos vamos a detener cómo hacer un perfil en condiciones lo primero que tenemos que tener en cuenta es que LinkedIn trabaja con un algoritmo que es un SEO propio saben ustedes lo que es SEO es el Search Engine Optimization que es el posicionamiento natural que se hace por parte de Google en la búsqueda de la barra de Google cuando nosotros estamos buscando cosas si ponemos comida rápida o si ponemos taxi o si ponemos vacaciones o si ponemos México pues que es lo primero que te sale en función de si los contenidos son más naturales orgánicos que se denominan o son contenidos de pago se denominará SEO si son orgánicos o de SEO de pago se llamarán SEMU en todo caso el algoritmo de LinkedIn es un algoritmo propio que hay que manejar muy bien y hoy no hay tiempo pero está dentro de la estrategia que hay que manejarse en LinkedIn sí que les voy a dar ciertos apartados con su permiso porque tendríamos para hablar ocho horas seguidos y no exagero de LinkedIn por lo tanto no quiero frustrar expectativas pero no nos va a dar tiempo a desgrosar todo porque no se puede pero sí que tienen que tener en cuenta que la foto de fondo es muy importante hablamos de la estrategia y la coherencia ¿qué es lo que quiero transmitir? pues evidentemente una ciudad empresarial como son las cuatro torres de Madrid la ciudad en la que yo estoy ubicado y mi empresa está ubicada una foto con una mueca profesional con corbata con traje porque mi profesión es esta un título profesional por el cual me puedan buscar ¿de acuerdo? en el que ya empiezo a jugar con las palabras clave de recursos humanos para que la gente que meta recursos humanos en la búsqueda de LinkedIn por su algoritmo propio pueda encontrarme fácilmente el acerca de es importantísimo el mío es excesivamente largo pero no hace falta hacerle tan largo yo lo he hecho largo a Drede para meter en su contenido palabras clave de nuevo para que con un contenido natural no forzado pueda subir digamos la repercusión o la relevancia de mi perfil y ya creo que lo sube porque me han encontrado buscando recursos humanos en LinkedIn desde la India o desde Ciudad de México o Canadá por lo tanto algo bien estaré haciendo ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante el tema de la cerca de que es el digamos ¿dónde estoy? ¿de dónde vengo? ¿en qué me he convertido? ¿hacia dónde voy? ¿y qué puedo aportar? digamos que esto es lo que tiene contenido en la cerca de es como la carta de presentación que tengo que adjuntar al currículum ¿no? en lo destacado hay que meter audiovisuales ¿no? en este caso bueno me hicieron en mi tierra influyente el otro día y bueno pues creo relevante ponerlo aquí con todos los inputs que tuve los comentarios bueno pues lo puse aquí también ¿no? el libro que he escrito me gusta escribir libros y un libro que escribí la convocatoria de una webinar que di sobre cómo cómo se implanta una multinacional en tiempos de pandemia cómo me tocaba a mí a vivir ese tipo de cositas que aportan valor y que es coherente con mi contenido ¿no? aquí no voy a poner un curso de cocina porque nada tiene que ver con mi profesión audiovisuales fotos reportajes todos los que ustedes puedan ¿de acuerdo? el panel maestro en el que te dice cuánta gente te ha visto si he crecido si no he crecido yo voy por picos he crecido desde el 21 de octubre después he bajado vean el histórico de visualizaciones me han visto 1.211 personas en los últimos 90 días desde ayer hay un incremento un descenso con porcentajes esto es muy importante para saber si lo estoy haciendo bien mal o regular y todas las personas que me han venido viendo ¿no? con nombres y apellidos hace dos minutos hace tres seguro que alguna de estas visualizaciones son de ustedes que están asistiendo a este webinar es importante porque aquí te dicen arriba del todo las más importantes que a juicio de Linkedin son ¿no? y que tengo que tener en cuenta ¿no? pues me han visto en una escuela de negocios en Nebrija en mi competencia que es Nexian que es una empresa que en su momento creé yo bueno es importante todo este cuadro de mandos si lo ven ustedes para sacar conclusiones ¿no? por lo tanto este cuadro de mando le tienen ustedes siempre colocado aquí ¿de acuerdo? y después vean los seguidores 15.331 toda la actividad que yo voy haciendo se te va acumulando aquí para que la gente pueda para que tú tengas un resumen de lo que vas viendo y la gente también que visita tu perfil pueda ver qué es lo que has publicado por lo tanto cuidado con la coherencia y la estrategia que queremos dar a conocer ¿de acuerdo? y mostrar ahí fuera y después la experiencia desde lo más actual a lo más antiguo ¿vale? porque en Linkedin no se puede mentir no se puede hacer un currículum funcional sino que se puede hacer un currículum siempre cronológico lo más actual con lo más con lo más antiguo ¿vean? por lo tanto importante que siempre metamos fotos y vídeos ¿ven? con cada una de las experiencias metemos fotos y vídeos por lo tanto es muy importante siempre porque aumenta en el algoritmo de posicionamiento de Linkedin la repercusión que yo tengo sobre ello ¿no? las ponencias que he dado en Youtube ese tipo de cositas ¿no? es importante cada uno de nosotros tenemos siempre cosas que colgar seguro la educación que hayamos tenido las licencias y certificaciones que hayamos obtenido si es que hemos obtenido algunas en este caso como formador de Facebook o como como gestor de Google voluntariado importantísimo estamos en la era de la responsabilidad individual por lo tanto las empresas también tienen muy en cuenta y sobre todo las empresas con culturas modernas como de responsabilidad individual y social tengas esa SRSC que tenemos con las empresas también se valora con las personas y los y los candidatos por lo tanto es muy importante saber qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre ¿no? si hacemos voluntariado si colaboramos con UNICEF yo colaboro con algunas causas benéficas me invitan a algún tipo de voluntariados y bueno pues si ya que lo hago pues lo pongo en experiencia de voluntariado no olvidemos que LinkedIn es una herramienta americana ¿no? los americanos están muy sensibilizados con este tema y el otro día la estadística que les comenté la recuerdo hoy para que entiendan mejor este apartado de LinkedIn 140.000 alumnos recién graduados en Estados Unidos fueron preguntados qué empresas serían las más atractivas para ellos y ellos contestaron que en función de la RSC que tuviesen o sea que ojo cuidado porque esto es muy importante ¿no? el 79% de ellos dijo que en función de su sostenibilidad y RSC por lo tanto la RSC individual es muy importante y después las actitudes y validaciones es un juego de tú me das yo te doy no tiene mucha credibilidad para los que nos dedicamos a recursos humanos y a reclutar pero sí que es importante porque de cara al algoritmo interno de LinkedIn me permite tener envergadura en aquellos aspectos y competencias que la gente me va validando fíjense 89 recursos humanos 67 de negociación bueno es muy importante porque en los algoritmos ya digo de visibilidad se va a tener más en cuenta un perfil con muchas más inputs en este ámbito ¿de acuerdo? y después las recomendaciones las recomendaciones tienen que ser 360 siempre 360 fíjense que las dos primeras recomendaciones que yo tengo son de dos miembros de mi equipo en el que dicen que están contentas conmigo o han estado contentas conmigo y yo es un orgullo que gente de mi equipo diga estas cosas de mí y fíjense que no estoy hablando de mis jefes mis jefes estarán por ahí tengo recomendaciones 360 desde arriba de mis jefes de la derecha proveedores y clientes por parte de la izquierda compañeros de trabajo y abajo gente que ha colaborado a mis órdenes o siendo bajo mi disciplina ¿de acuerdo? por lo tanto es muy importante esas recomendaciones que las busquemos tanto en el ámbito del trabajo en el ámbito social en el ámbito deportivo si trabajo en un equipo y he tenido un entrenador yo soy entrenador y me recomiendan los padres las recomendaciones siempre abren puertas siempre no solo hay que buscarlas en el ámbito laboral ¿de acuerdo? después las publicaciones bueno a mí me gusta mucho escribir pues tengo varios libros ¿no? entonces los voy poniendo aquí si ustedes tienen algún blog o alguna historia este es el lugar de ponerlo las empresas los logros los reconocimientos ese tipo de cositas pues también ¿no? y por último muy importante las personas influyentes a las que yo sigo las empresas que me interesan porque una vez que las siga su información va a salir puntualmente en el muro y me voy a enterar si ofertan alguna vacante que me interesa o cuáles son las noticias últimas de empresas como Oracle o Howell Packard o Accenture que me pueden interesar y los grupos igual los grupos que pueden tener cierta afinidad conmigo pues me inserto como miembro y todas las informaciones que saquen relevantes a mi profesión o al sector al que nicho al que yo me dirija acuérdense de la estrategia y la coherencia que hemos comentado al inicio pues voy a tener información puntual y de las universidades pues lo mismo ¿no? aquellas universidades que voy siguiendo todas las informaciones puntuales que van sacando ¿no? pues evidentemente EUD Business School con muchísimos seguidores porque tiene casi 24.000 seguidores que son muchísimos pues también les sigo cuando EUD Business School publique el ciclo de conferencias que tengo el honor de protagonizar como ponente pues aquí me voy a enterar puntualmente porque estoy siguiendo la empresa ¿de acuerdo? ya digo que en la política estratégica de LinkedIn aquí van a meterse administraciones públicas y están en un proceso de ampliar su target también LinkedIn ¿de acuerdo? aspirar a tener también dentro de su red de contactos a personas que hoy en día están fuera como pueden ser administraciones públicas que algún alcalde hay que algún político hay pero poco a poco se irán metiendo esto es el perfil de LinkedIn es muy muy importante y por último antes de escucharles a ustedes los productos de pago ¿no? aquí a la derecha supongo que me sigan viendo ¿no? sí aquí a la derecha tiene una herramienta que es Learning que es muy interesante porque salen cursos muy guapos y de todo tipo de de intensidad los hay cortos de 2, 3 minutos 20 minutos los hay más largos que pueden durar muchísimo más tiempo pero en todo caso va por temáticas aquellas personas que quieran trabajar sobre el Excel porque tienen cursos de Excel de Python de Excel para principiantes fundamentos de metodologías de aprendizaje y les puedo asegurar que son por temáticas que tiene aquí el buscador ya lo ven pueden buscar Excel competencias marketing recursos humanos liderazgo lo que ustedes quieran y salen cursos muy interesantes en el que después incluso muchos de ellos se puede usted certificar porque si una vez completado pueden ustedes bajarse el título que LinkedIn te pide como asistente a ese curso por lo tanto es muy interesante esta parte del Learning por si no lo conocían que sepan que también es interesante por otro lado anuncios de empleo ya digo que por un módico precio nosotros solemos trabajar los anuncios de empleo para buscar candidatos y trabajar la marca de empresa el Insight es para segmentar el público objetivo al que me dirijo que está dentro de las herramientas que es Sales Navigator que es otra de las herramientas que tiene la red para los departamentos de ventas pues para conseguir ventas es muy interesante o encontrar posibles clientes o los grupos que hemos dicho anteriormente ProFinder en España y en Europa no está muy trabajada pero en el futuro en Estados Unidos ya está trabajada es para buscar digamos profesiones liberales los famosos autónomos los electricistas los fontaneros los diseñadores web para buscar rápidamente a ese tipo de profesionales y contactar con algunos de ellos digamos que es un buscador de profesionales está muy bien y ya digo que poco a poco está llegando en Europa esta funcionalidad que en Estados Unidos ya funciona y el salario está muy bien a mí personalmente me viene muy bien para saber las comparativas de salarios en función de las categorías ustedes ponen aquí una categoría profesional y van a ver cómo realmente están los están los los salarios en función de las categorías de la ciudad por Madrid por Valencia por Barcelona cuánto se paga un director comercial aquí cómo se paga en otros sitios las fuentes de información evidentemente surgen de los propios usuarios de la red que somos los que estamos alimentando todo esto y por último las herramientas por excelencia de LinkedIn que están aquí un poco más abajo y que pueden ver que son las Marketing Solutions Sales Navigator o las Talent Solutions que son para buscar candidatos segmentados o para buscar clientes por unos serios de criterio de búsqueda en el que se puede hacer también una segmentación de clientes de tercer nivel de segundo nivel categorizar categorizarles en función de si son VIP si no son VIP si son de Madrid por número de facturación por lo tanto LinkedIn de pago que yo le he utilizado y lo sigo utilizando pues da unas posibilidades brutales no sólo como candidato para aspirar a ser más visible sino para aspirar a facturar como empresa digamos que podríamos estar hablando de LinkedIn horas y horas y horas pero sí que yo les tengo que hablar de mi caso personal se lo decía antes a Paolo y se lo he dicho también a a mucha gente ¿no? yo soy lo que soy hoy en día ni mucho ni poco pero he llegado hasta aquí gracias a LinkedIn y no me duele emprendas decirlo es decir las posibilidades en lo personal y en lo profesional que una herramienta como LinkedIn y les puedo asegurar que no estoy a sueldo con ellos muchas veces bromeando con LinkedIn les digo que un día les voy a cobrar un fee porque les vendo la herramienta pero porque me la creo las posibilidades que una herramienta como LinkedIn no hagan caso a gente atea que no creen esto háganme caso por favor las posibilidades haciendo bien las cosas con estrategia con una planificación con una coherencia y con unas estrategias internas que son propias de LinkedIn conociendo bien los algoritmos de LinkedIn y haciendo bien el perfil son inmensas son unas posibilidades en lo personal para aspirar a un puesto de trabajo y nuevos proyectos inmensas y para las empresas conseguir objetivos de ventas son inmensas yo lo he visto soy un creyente porque lo he visto en numerosas ocasiones y les invito a que se metan de lleno en esta herramienta la trabajen adecuadamente y pierdan el tiempo porque al final es una inversión a futuro y esto es un poco lo que yo tenía que decir podría seguir hablando muchísimo más pero para despedir y dar paso a mis compañeros dar decirles a ver si voy a compartir esto a ver dar las gracias este es mi correo esta es nuestra sede este es nuestro teléfono siempre a su disposición o a través de Paolo y de la escuela de UD Business School que es la que está organizando este ciclo de conferencias y bueno a su disposición que supongo que se habrá una interesante remesa de preguntas porque LinkedIn da muchísimo juego y me consta que así es así que nada a su disposición y muchísimas gracias una tarde más muchas gracias muchas gracias Javier si te parece te voy leyendo las preguntas que nos han puesto por el chat de acuerdo Carla pregunta si es mejor solo colocar el nombre de los cargos o incluir una descripción de funciones en el caso de LinkedIn si esto es como los currículums cuando me dicen esta pregunta de LinkedIn siempre me recurro a lo que pasa en los currículums yo puedo entender lo que es un camarero pero hay veces que hay puestos de trabajo que no se saben muy bien o puedo tener una idea equivocada de lo que son por lo tanto mi recomendación tanto en los currículums escritos en los currículums online en los portfolios como en LinkedIn es no solo poner el cargo que he tenido sino una breve descripción una breve descripción que no tiene por qué ser diez líneas pero sí dos o tres para que a la gente le haga visible mis funciones relevantes en este sentido Perfecto María también nos pregunta si vale la pena pagar el LinkedIn Premium individual aunque yo creo que con lo que has explicado sí merece la pena Bueno yo os comentaba antes antes de comenzar la sesión comentaba con los compañeros precisamente ese tema yo la verdad es que me ayudó muchísimo sin pagar un duro conseguí 12.000 contactos sin haber pagado un duro en absoluto obvio que si tienes Premium pues vas a poder llegar a un nivel de conocimiento sobre todo de quién te está viendo el perfil que yo creo que cuando estamos en búsqueda de empleo es una cosa muy relevante es decir ¿por qué? porque si veo que constantemente me está buscando una empresa como Indra y que hay una persona concreta de reclutamiento de Indra pues evidentemente voy a tener la posibilidad de contactar con él más rápidamente que dar palos de ciego voy a poder ver estadísticas importantes como lo que decíamos anteriormente ¿quiénes son mis competidores a la hora de aspirar a un puesto de trabajo? porque voy a ver qué competencias tengo con respecto a los demás si estoy dentro del 25% más relevante del puesto o no muchas más cosas y además si eres premium tienes la posibilidad de si tengo un especial interés en una organización concreta puedo tener la ocasión de mandar un correo electrónico a la persona que va a tomar la decisión sin ser primer contacto saben que los tres contactos de LinkedIn es tercer contacto que está muy lejos el segundo contacto que en algún contacto mío de primero le tiene como primer contacto y ya tienes que llegar al primer contacto para poder mandar mensajes internos de LinkedIn y ver información relevante como su correo electrónico y demás y mandarle invitaciones de autocandidatura y presentarme informalmente bueno pues esto con premium te lo ahorras porque tiene una serie de limitaciones o sea una serie de posibilidades si eres premium para poder mandar mensajes in mail que se denominan y que encima para premiar que no son spam spam es aquellos que se mandan pero no tienen respuesta si en 30 días te contestan aunque sea diciéndote lo siento mucho no te puedo contratar pues se te repone no traer los créditos por lo tanto esto es interesante saberlo por lo tanto resumiendo ¿es imprescindible? no ¿es importante? sí mi recomendación hombre yo me gasto 29 euros al mes si cada uno de nosotros podemos quitarnos 29 euros y dedicarlos a trabajar bien en condiciones con una categoría premium en linkedin yo lo haría perfecto vale y Rocío también le ha parecido muy interesante esta sesión y nos lanza si hubiese la posibilidad de hacerlo pero relacionado más a un perfil de empresa que a uno personal claro claro que sí Rocío de hecho los últimos que he impartido han sido para empresa ¿no? he impartido uno para la embajada para la embajada de México otro para la casa de México otro para para muchas instituciones ¿no? para empresas privadas que quieren vender más lo he estado haciendo también sí pero pero el enfoque aunque ojo la base es la misma porque el perfil hay que trabajarle igual el perfil de linkedin está basado en la persona es decir el CEO el director de ventas el director de recursos humanos es el que tira de su propia empresa de ahí la coherencia y la marca personal ligada con la marca de empresa por eso es lo que he empezado a decir es indisoluble pero sí que es cierto que tiene matices distintos que no he podido abordar hoy porque porque aún así no me he podido abordar todo lo que habría que hablar del perfil personal de empleo como para meterme con empresas ¿no? esto nos daría para otra sesión pues distinta ¿no? en el que veríamos Sales Navigator Marketing Solution y otro tipo de soluciones de pago que tienen para los departamentos de venta y de marketing Vale Fabiana nos pregunta si recomiendas que los candidatos le escriban directamente por privado al reclutador para mostrar interés en una vacante Sí claro paso hasta LinkedIn pero con señority es decir no como no como un elefante en cacharrería ¿no? es decir yo cuando a mí por el cargo que en estos momentos tengo todos los días tengo candidatos los hay que hacen las cosas bien y los hay que hacen las cosas mal candidatos que han hecho las cosas bien al final se han quedado conmigo históricamente ojo pero hay gente que lo hace muy mal hay gente que que se convierten en mensajes de spam ¿por qué? porque en un mensaje privado no puedes mandar un mensaje así de largo porque no me lo voy a leer no puedes adjuntar cosas y muchas cosas porque tampoco me las voy a leer sino lo que hay que hacer es con señority con elegancia con educación y con saber estar mostrarle interés y posteriormente emplazarle a un nuevo correo electrónico en el que ya sí el cuerpo del correo electrónico haga las veces de carta de presentación de mi candidatura en el que adjunte ya pues las referencias y mi currículum si a lugar ¿no? pero sí claro que hay que acudir a las personas que toman la decisión porque para eso está LinkedIn para una red de contactos de incalculable valor pero ojo porque no tengo que hacer las cosas bien porque saben aquello de que solo hay una ocasión de dar una buena primera impresión ¿no? pues podemos fastidiarlo para siempre vale María también nos pregunta si conoces alguna red similar a LinkedIn o que sea más usada en otros países la verdad es que no seguramente las haya porque seguramente las haya no lo sé no lo sé hoy en día LinkedIn es la número uno no significa que dentro de cuatro años no aparezca otra que la desbanque y nos vayamos todos a girar la cabeza para mirar allí ¿no? pero dése en cuenta los datos que manejamos ¿no? 660 millones de personas estamos ahí dentro o sea todo el mundo que tiene que darnos la posibilidad de crear un nuevo proyecto profesional está ahí dentro de hecho lo pongo al revés las personas que no están en LinkedIn depende que perfiles ¿no? igual hay un artista gráfico que se dedica a pintar de no sé qué y hace murales y no tiene por qué estar en LinkedIn que yo también he trabajado en la universidad con diseño gráfico y diseño de interiores o diseño de moda y estas personas a veces no encajaban muy bien ahí dentro pero yo creo que da igual hoy en día se ha democratizado muchísimo LinkedIn y llega a los perfiles muy altos a los perfiles más bajos a todo tipo de sectores mi recomendación sí o sí es que estemos siempre y hay que estar y hay que estar y hay que trabajarlo ¿vale? entonces que hay herramientas en otros países seguro seguro fijo las desconozco yo vivo para y por LinkedIn vale genial Raimundo también nos pregunta que qué le dan más peso los reclutadores para validar un contacto si la capacitación o las recomendaciones que tenga ese perfil de otras personas grandísima pregunta incluso yo mismo me la pregunto unos días porque no sé qué decirte si me pongo en mi lugar como responsable de una empresa de recursos humanos para mí honestamente qué es lo que más valoro seguramente las recomendaciones fíjense pero por encima de las recomendaciones la pasión y esto está muy recurrido ya sé que siempre se dice la pasión que te brillen los ojos pero es que es verdad es decir yo las últimas dos personas con las que me he quedado en mi proyecto han sido porque cuando les he comentado ¿en qué consistía esto? la verdad es que ya sabían porque se lo habían trabajado antes y les brillaban los ojos tenían ganas de verdad no forzadas sino ganas reales de trabajar conmigo en el proyecto esto es lo principal la pasión la pasión el querer sí o sí trabajar dos las referencias que alguien diga o tres o cuatro personas digan de distintos focos esta persona es increíble esta persona es buena en esto esta persona la recomiendo esta persona es eso es muy interesante y después ya lo menos importante aunque tiene su peso es la formación ¿y por qué digo que tiene menos su peso? porque a pesar de que estar dando esta charla para una universidad y yo ser un docente vocacional de universidad también que soy al final todos tenemos una formación que más o menos es similar lo que nos va a distinguir de unas personas o de otras el valor añadido absoluto no es que tengamos cuatro masters y otros tengan tres esa es la base mínima que tenemos que crear claro que sí porque nos da conocimientos y desarrollo competencial pero lo más importante son las características y las referencias y las competencias que he podido tener innatas o desarrolladas y que nos hace diferentes como valor añadido nos tenemos que diferenciar del resto porque si no al final estamos siendo todos iguales en un mundo feliz y esto es lo primero que tenemos que intentar evitar claro que sí luego me enrollo mucho pero son muy buenas las preguntas es perfecto para eso estamos en este turno de preguntas luego también nos preguntan varios que como ves tú el uso de agregar el QR para el CV o para el WhatsApp desde el LinkedIn o si es posible hacerlo si es posible hacerlo si en la aplicación móvil lo primero que te dan es la acción esa bueno creo que el otro día también salió la misma pregunta si os acordáis la misma y voy a volver a repetirlo la semana pasada yo tengo muchos compañeros que son directores de recursos humanos de grandes empresas como mi querido Ricardo de Guyon que son apasionados es decir si nosotros queremos trabajar bueno en Guyon ya no está desde hace 3 meses pero si los últimos 15 años hubiésemos querido trabajar en Guyon y no tenemos el QR y estos QR nos fashion seguramente lo habríamos tenido complicado Guyon saben que es una de las primeras productoras de galletas en España una industria brutal que da de comer a 4.000 familias directas o 3.500 pero yo no lo valoro tanto es decir depende cada maestría tiene su librillo yo no lo valoro tanto pero estamos en la era de las nuevas tecnologías por lo tanto nunca va nunca va a sobrar si se puede trabajar con el QR nos da digamos un aspecto tecnológico más moderno vale y de cara a nuestra ampliabilidad nunca nos va a perjudicar como mucho nos va a favorecer por lo tanto si lo tenemos lo ponemos porque no yo no lo tengo vale fantástico pues creo que más o menos ya hemos contestado a todas las preguntas que había y nada invito a todos los participantes a continuar con las sesiones la próxima será el día 16 para hablar de los procesos de selección en la era 4.0 que también creo que será muy interesante efectivamente ahí les espero a todos ustedes espero bueno en la medida de lo posible con el tiempo super limitado haber estado a alturas expectativas y a su disposición para aclarar cualquier duda ahora y siempre vale un saludo yo creo que sí muchas gracias a todos y como ha comentado también Javier intentaremos hacer un ciclo solo de LinkedIn porque es un tema muy interesante y necesario muy bien un placer y muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento Javier a todos ustedes muchas gracias a todos un placer